hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece el pantallazo azul que nos dice cloud watch dogs time out ok bueno yo le voy a dar dos recomendaciones para que traten de solucionar este error la primera es la siguiente vamos acá a inicio escribimos o anotamos en el buscador administrador administrador de dispositivos ok y le damos en enter cuando estemos allí dentro no se nos va a abrir una ventana pero no estemos allí dentro este van a aparecer varias opciones como las que vamos a ver en este momento ok esperamos que cargue esperamos esperábamos y nos va a aparecer unas opciones como las que estamos viendo aquí ok son todos los drivers o controladores que tienen nuestra computadora este este problema a veces aparece porque el adaptador de pantalla ok está desactualizado entonces que debemos hacer acá donde dice adaptadores de pantalla damos clic acá en el costado le vamos a seleccionar ok el que nos aparezca acá por ejemplo este mi adaptador de pantalla o driver de pantalla desde la familia intel ok cantar el modelo y todo entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho que le damos clic derecho le damos a la primera opción que dice actualizar software de controlador pero abrir una ventana como la que estamos viendo ahorita vamos a seleccionar la primera que dice buscar actualiz automáticamente software de controlador actualizado le damos clic y éste nos va a salir un aviso de que windows ha actualizado dicho driver si en dado caso no te llega a servir de esa manera vamos a hacer este recuerden que después de actualizar el software lo reiniciamos y veremos a ver si el problema estaría solucionado si en dado caso no se ha solucionado de esa manera pues vamos a cada inicio escribimos en el buscador restaurar sistema restaurar sistema le damos en enter ok y se nos va a abrir una ventana como la que vamos a ver ahorita dice que está iniciando restaurar sistema y que esperemos unos segundos mientras inicia y se nos abrir una ventana como ésta le damos en siguiente luego acá le damos en mostrar más puntos de restauración y seleccionamos una de las fechas ok donde no existía dicho problema del pantallazo azul este del club box box time out ok lo seleccionamos restauramos el sistema y veremos que el problema se ha solucionado correctamente bueno este amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse por favor denle me gusta al vídeo para que éste me apoyen con el canal y seguir subiendo vídeos así como estos vídeos tutoriales que ayudan a las personas de alguna u otra manera no olvides compartirlo en tus redes sociales ya que hay muchas personas que tienen este error y tú puedes ayudarlo a corregirlo por medio de este vídeo bueno amigos es esto por ahora así que me despido ustedes hasta luego y